Gracias a todos ustedes, desde aquí nuestra solidaridad y nuestra oración a todas las familias que sufrieron y están sufriendo conmigo la investigación de la torre de Pemex en la Ciudad de México. Sin duda esto es un llamado a tener siempre muy presente, las obras humanas nunca son perfectas, por lo cual es muy importante que todos los trabajos de las personas se cuiden, se hagan con responsabilidad, no quiere decir que hayan sido irresponsables, sino más bien el que nada se hace respecto a nuestras obras nos pide estar más atentos, más cuidadosos y a todos los demás siempre prevenir los accidentes que pueden pasar, por lo cual se dejó un llamado. A lo mejor hay situaciones de daños de vidas y de muertes por otras acciones que sí son responsables. ¿Cuántos muertos a la semana en el país? Como dice la violencia. ¿Cuántos muertos a los fines de semana también con motivos de violencia? ¿Cuántos años? Es un llamado a la extensibilidad. ¿Cuántas obras mal hechas en muchos campos de la vida? Yo creo que el accidente de la Torre de México nos invita a revisarnos y también a promover y a cultivar una responsabilidad social, una mayor responsabilidad. Y las familias que vayan, que vayan, que vayan a demostrar a sus hijos. Es todo esto. Que los hombres de ciencia, que los técnicos no crean que lo que realizan es perfecto. Que está en marcha, que queda también a otros que no se pueden prevenir. También nuestra invitación a todos ustedes y a la sociedad a participar. Pasados mañanas en la operación del reloj visto. Y quienes no puedan por su edad o enfermedad, que puedan seguirlos a través de ustedes, de los medios de comunicación, que les llegue esta gran noticia y este acontecimiento. en este contexto del año santo. Desde el año santo, en este contexto del año santo, en este contexto del año santo, en la víspera de la ordenación del Nuevo Bisco y en este contexto oficial. En cuarenta retomemos y por tal estamos el Camino de la Fe. El Año de la Fe ha sido convocado con una finalidad precisa, profundizar, renovar y conquistar nuestra fe en Jesucristo. Un año en que todos los ciudadanos, cada familia y comunidad cristiana, vamos a esforzarnos por fortalecer las debilidades y llenar los vacíos en la vivencia cristiana hasta mostrar la integridad y belleza de la fe. Esto lo lograremos centrándonos en lo fundamental y en la columna vertebral del Camino de la Fe, que es el encuentro con Jesucristo, la conversión, el seguimiento, la adhesión y misión. El Camino de la Fe dura toda la vida, porque en el seguimiento y adhesión a Jesucristo siempre podremos crecer, nunca adoptaremos su grande amor. En el contexto del Año de la Fe, al comienzo del Nuevo Año y a unos cuantos días de iniciar la cuaresma, el Señor nos muestra que camina por nosotros y nos guía. Una señal clara es la ordenación episcopal de nuestro discosiliar. Un estímulo para retomar y fortalecer el Camino de la Fe, para prestar el paso y caminar más cerca de Jesucristo, viviendo el sentido de la cuaresma como camino hacia la paz. El Camino de la Fe es un peregrinar hacia Dios. El Camino de la Fe inicia con el sacramento del bautismo. Ya en uso de razón, el bautizado continúa conscientemente este camino por el encuentro con Jesucristo. Y a través de la iniciación cristiana, en la que renueva su bautismo, recibe los sacramentos de la confirmación y de la Eucaristía, integrándose activamente en la comunidad de la Iglesia. Es en el camino de la iniciación cristiana, donde el bautizado conoce su identidad cristiana, adquiere el sentido de pertenencia a la Iglesia, familia de Dios, en la que gradualmente va descubriendo y asumiendo su misión. En este Camino de Fe, la familia, la capilla del barrio, comunidad y la parroquia son fundamentales para la educación integral de la vida cristiana por su función complementaria. Es aquí donde la fe nace y si se cultiva bien, crece y madura hasta dar mucho fruto. La misma celebración dominical, el sacramento de la confesión y la formación serán el alimento y el aseo cotidiano absolutamente necesarios para el mantenimiento y maduración de la fe durante toda la vida. En el año de la fe, concentremos nuestro esfuerzo y actividades en la iniciación cristiana, en la misa o celebración dominical y en la formación. De allí nuestro esfuerzo por asegurar un acompañamiento pastoral más cercano, dando prioridad a estas tareas y lugares. La vida de todas las personas es un caminado que según la manera de vivir se acerca o se aleja de su superación y felicidad, pero no se detiene. Así también es la vida de todos. Es en ese sentido que las procesiones y peregrinaciones tan frecuentes en la liturgia y en la piedad popular han de ser más valoradas y articuladas al camino de la fe, porque son, en realidad, un llamado de Dios o una respuesta del creyente para crecer en la fe y avanzar en el seguimiento de Jesucristo hasta llegar a la vida plena de Dios. La peregrinación, más que un desplazamiento físico, expresa ante todo nuestro caminar interior hacia Dios. Los trabajos y sacrificios que comporta desde la preparación, el esfuerzo, cansancio, gastos, dejar tareas cotidianas y caminar con otras personas son expresiones que han de estimular nuestro caminar espiritual del mal al bien, de la lejanía a la cercanía y adhesión a Dios, de la indiferencia a la participación activa, del individualismo a la vida fraterna, del desconocimiento a saber dar, a saber dar razón de nuestra fe. Las variadas expresiones de la peregrinación pueden relacionarse muy bien con el sacramento de la confesión como meta del proceso de conversión. o con la celebración eucarística, meta y culmes de toda acción de gracia del creyente. Ordinariamente, las peregrinaciones van motivadas por la súplica sincera Dios ante una necesidad sentida de salud o espiritual o por la gratitud a Dios ante un favor concedido. El deterioro social que sufrimos, la desintegración de tantas familias y las numerosas vidas destruidas nos surgen por ver de corazón a Dios. constatamos que el Señor no construye la casa en vano se canta los albañiles que el Señor no guarda la ciudad en vano vigila los espinelas. Es una frase del Salmo 120. Ante la desa oscuridad que nos rodea, avivemos y levantemos la luz de la fe. Con mi saludo y bendición para todos.